Estamos en marzo, el mes de la mujer. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el día 8, hemos creado una lista de reproducción con los vídeos que tenemos sobre mujeres en la historia. Mujeres que algunas veces han sido olvidadas y que lucharon por la igualdad y por la no discriminación. Os la ponemos por aquí arriba. Nuestra intención es ir aumentando esta lista con más vídeos que nos sirvan a todos y a todas para conocer e inspirarnos con sus vidas. Ahora os dejamos con un nuevo vídeo. Algunas personas son capaces de recordar sus sueños cada mañana, mientras que el resto de mortales estamos condenados a no recordar nuestros sueños casi nunca. Este es uno de los misterios que los científicos aún están trabajando por resolver y una de las preguntas que más nos habéis hecho para que hagamos un vídeo con Lazlos, del canal Glóbulo Azul. Así que aquí os lo traemos. ¡Hola Lazlos! ¡Háblanos sobre el mundo de los sueños! Hola tiktakers, pues uno de los estudios más significativos sobre los sueños fue hecho hace muy pocos años. Un grupo de investigadores franceses comparó dos grupos de participantes, aquellos que recordaban sus sueños a menudo y aquellos que rara vez los recordaban. Después compararon la actividad cerebral de los participantes estando despiertos y dormidos, utilizando una técnica de medicina nuclear llamada tomografía de emisión de positrones, o PET por sus siglas en inglés. Esta es una técnica muy completa para medir la actividad cerebral. Consiste en juntar un átomo radiactivo a una molécula de glucosa, y como sabemos, la glucosa es fundamental en el metabolismo del cerebro, lo que nos permite trazar dónde están nuestros átomos radiactivos y evaluar el metabolismo, anatomía y bioquímica del cerebro. Cuando dormimos no estamos estáticos, nuestro cuerpo pasa por distintas etapas y por eso distinguimos distintas fases del sueño. De hecho, distinguimos 5, la 1, 2, 3, 4 y la fase REM. Cada fase dura entre 5 y 15 minutos y son distintas entre sí. Por ejemplo, la fase 1 es la fase del sueño más superficial, en la que pueden despertarte fácilmente. En la fase 2, el movimiento de los ojos se detiene y las ondas que indican la actividad cerebral van más despacio, a la vez que la temperatura corporal y la frecuencia cardíaca también disminuyen. La fase 3 es lo que conocemos ya como sueño profundo, en esta fase hay ondas muy lentas llamadas ondas delta intercaladas con ondas más rápidas. Esta es la fase en la que ocurren las pesadillas o en la que se encuentran los sonámbulos. La fase 4 es la continuación del sueño profundo. Las personas que se despiertan en esta fase se sienten brevemente desorientados. Y por último está la fase más importante para nuestro tema, la fase REM. REM significa Rapid Eye Movement, es decir, movimiento rápido de ojos. Al ser las fases del sueño cíclicas, la fase REM es la que se encuentra entre la fase más profunda, la fase 4, y la más superficial, la fase 1. Esta es la fase en la que ocurren nuestros sueños más vívidos y memorables. Pues bien, los resultados del estudio de nuestros investigadores franceses mostraron que aquellos que tendían a recordar sus sueños tenían dos áreas del cerebro más activas que aquellos que rara vez las recordaban. Al principio los investigadores estaban perplejos, pues resultaba que efectivamente la actividad cerebral de aquellos que recordaban sus sueños no solo era diferente, parecía haber también mayor actividad. Los autores ofrecieron algunas posibles interpretaciones. O bien esto revelaba algo sobre la naturaleza de los sueños, por ejemplo, que las personas que recuerdan sus sueños tienden a tener sueños más excitantes que obligan a una mayor actividad cerebral, o que las personas que recuerdan sus sueños más a menudo son más propensas a despertarse durante la noche, haciendo que los procesos que almacenan los sueños en la memoria sean interrumpidos durante el sueño. Por eso, cuando nos despertamos en medio de un sueño, sí somos capaces de recordarlo, aunque sea por unos segundos o unos minutos. O también podían ser las dos cosas a la vez, pero todo esto se basa en que es más probable que recordemos los sueños REM que aquellos que ocurren durante el sueño no REM. Aunque solemos pensar que los sueños ocurren solo durante el sueño REM, podemos soñar en cualquier etapa del sueño. Lo que distingue a los sueños REM es su tendencia a ser vívidos, apasionantes y extraños. Los sueños durante otras etapas del sueño son típicamente más mundanos, como soñar que estás caminando por el pasillo o duchándote. Es más probable que recordemos los sueños REM no solo porque son extraños y emocionantes, sino también porque es más probable que nos despertemos brevemente después de una etapa REM que después de una etapa del sueño profundo. Así que, si eres de los que deseas sueños más emocionantes o memorables, considera que al no tenerlos igual eres afortunado. Quizás estés durmiendo mejor. Gracias Lazlos por traernos como siempre cosas tan interesantes. No olvidéis suscribiros a su canal Glóbulo Azul. ¿De qué temas os gustaría que hablásemos con Lazlos en los próximos vídeos? Dejadnos un comentario. No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Gracias!